Y a ti, by my heart Tú, solamente tú, solamente tú Me llenaste de vida, me volviste en tu cuerpo Regalándome tu amor Porque tú, solamente tú, solamente tú Fuiste tú la escogida que sanó mis heridas Renovando mi corazón Mía, siempre mía Serás para siempre esa prenda dorada La razón de mi existir Mía, solo mía Eres tú mi tesoro Eres parte de todo dentro de mi corazón Desde que te conocí Cada minuto te llevo en mi mente Atentamente Será ti Tú, simplemente tú Simplemente tú Me enseñaste el camino cuando estaba perdido Me entregaste todo tu amor Ahora tú Tú, sigue siendo tú Sigue siendo tú La que lucha a mi lado La que sueña conmigo Eres mi mejor canción Mía Siempre mía Tú serás para siempre esa prenda dorada La razón de mi existir Mía Solo mía Eres tú mi tesoro Eres parte de todo dentro de mi corazón Besarte es como perder la emoción del tiempo Es ver el cielo Es verte a ti Atentamente Será N-O-E-L El imperio de la melodía Junto a Impulsa El intelectual ¡Gracias! Mía, siempre mía Tú serás para siempre esa brinda dorada La razón de mi existir Mía, solo mía Eres tú mi tesoro Eres parte de todo dentro de mi corazón Te quisiera recordar Que por siempre y para siempre Mía será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!